Del suelo no pasas Doble de piernas wey No dobles las rodillas La mano derecha saluda a la camara xx con la direcho Justo dos Ahí va aos A ver cuáles son sus impresiones Y ya se apagó la cava Ah no, todavía estaba grabando A ver cuáles son sus impresiones Mire, llegó el final del acuerdo Es lo más importante cuando uno tiene que bajar a papel Sí Bajar de allá aquí no es realmente una urgencia Pero llegar al final del acuerdo es lo más importante Sí, saludos Saludos Gracias